Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta plática del Cannabis Mexico Summit. Es un gusto tener aquí con nosotros a Nicolás Rodríguez, el CEO de Metcolcana, que nos va a platicar un poquito de cómo ha sido esta historia y cómo ha sido el trayecto que ha tenido Metcolcana. Entonces, para poder empezar, a ver si Nicolás nos podrías ayudar presentándote un poquito tú y presentando un poco también a Metcolcana. Bueno, pues muchas gracias primero por la invitación. Buenas tardes. Aquí en Colombia es la una de la tarde. Mi nombre es Nicolás Rodríguez. Yo soy ingeniero agrónomo con especialización en desarrollo de negocios. Metcolcana básicamente es una compañía que lleva tres años, más o menos tres años desde el momento de la obtención de las licencias, en la cual hemos tenido grandes retos en la industria y hemos venido desarrollando y sorteando cada uno de los retos de una manera muy, muy eficiente y con gran éxito. Creo que hemos sido una de las compañías que en muy corto tiempo hemos logrado ir avanzando en la cadena, en la cadena, en la cadena integrada del negocio. Hoy en día Metcolcana es una compañía 100% integrada desde el desarrollo de las variedades hasta la venta final de productos terminados, ya sea APIs, formulaciones o productos cosméticos. Y hemos venido a través de la investigación y el desarrollo logrando entender cada uno de los procesos para poder estandarizarlos y seguir avanzando en la cadena. Hoy en día Metcolcana es una compañía pública que actualmente cotizamos en Canadá y nos caracterizamos por hacer las cosas con conciencia, con rapidez y sobre todo enfocados en la costo eficiencia y aprovechamiento de los recursos. Eso digamos que a gran escala y rápidamente les puedo contar sobre Metcolcana. Yo estoy desde el inicio del proyecto, desde la estructuración y puesta en marcha de la operación. Mi cargo es el COO y pues para mí ha sido un placer y una experiencia espectacular arrancar con este proyecto y ser parte de esta compañía. Buenísimo, gran introducción y la verdad es que creo que nos dejas a todos con ganas de escuchar un poquito más. Gracias. Como bien decía Nicolás, Metcolcana es un caso de éxito, digno de ser reconocido como caso de éxito. Entonces, pues es un orgullo tener aquí esta sesión y tener a Nicolás. Listo, Roberto, podemos irnos al siguiente slide. Bueno, esta charla es presentada por Green North. Y ahora sí, vamos a las preguntas, ¿no? Aquí nos diste una explicada muy por arribita de qué es Metcolcana, pero a ver si nos platicas un poquito más a detalle qué es y cómo fue su experiencia para empezar a cotizar la bolsa, ¿no? Porque también es una empresa que cotiza en la Bolsa de Canadá. Entonces, a ver si nos puedes platicar un poquito de cómo fue ese proceso y ese recorrido. Bueno, pues como les conté, Metcolcana es una compañía integrada verticalmente. Hemos venido creciendo y desarrollando industria y conocimiento en la industria. Hemos venido apoyando diferentes áreas de la industria. Y como les conté, hemos venido también aprendiendo sobre la regulación y entendiendo un poco también sobre hacia dónde va el negocio. Y sobre todo, somos una compañía que considero yo que nos hemos logrado adaptar muy rápidamente a los diferentes cambios, pues porque al ser un negocio nuevo, generalmente uno está pivoteándose hacia dónde realmente debe ir y enfocar la estrategia de la compañía. Y yo creo que Metcolcana ha sido un caso de éxito precisamente por eso, porque hemos logrado entender cuándo cambiar el rumbo y cómo reenfocarnos y redefinirnos para volver este negocio rentable. Una de las estrategias que tuvimos desde el principio era salir a bolsa, proceso por el cual lo hicimos también muy rápidamente, como afortunadamente cada uno de los procesos y retos que hemos tenido. Fue un proceso complicado, pero pues digamos que con muy buen seguimiento y muy buen trabajo y muy buena asesoría, logramos culminarlo en casi menos de un año, en donde nos tocó tener toda la documentación requerida para este tipo de trámites y logramos salir al mercado, yo digo que en un tiempo récord. Uno de los temas interesantes que para nadie es un secreto es que para nosotros lo vemos como una oportunidad, como cada una de las cosas que nos ha pasado en este camino, es que cuando nosotros salimos fue en el momento en el que el mercado empezó a caer y para Metropolcana hoy en día lo vemos como positivo, pues porque realmente nunca llegamos, estamos sobre, no estamos valorados realmente como lo que es, porque en el momento muchas de las compañías que salieron antes tienen unas valoraciones gigantes y al caerse el mercado, pues empezaron a desvalorizarse, nosotros no. Todo lo que estamos sumando, de hecho, por el contrario, va a ser, yo creo que muy importante para la organización de la acción de Metropolcana con todo lo que hemos venido desarrollando. Súper interesante. ¿Puedes profundizar un poquito más en cómo estaba esto, que el mercado estaba colapsando y ese fue el momento en el que ustedes salían? Sí, esto fue en la época en que, ustedes saben que esto tuvo un boom cuando se empezó a hablar y todo el mundo quería invertir y quería meterse, el riesgo pues obviamente es alto y al ser un riesgo alto, pues las valorizaciones empezaron a ser alto, pero en la medida en que fue pasando el tiempo y desafortunadamente las regulaciones de los países no andaban a la misma rapidez del negocio como lo que se proyectó, pues empezó a caer un poco, digamos que el interés del inversionista y las acciones empezaron a caer. Y pues uno en esto o sale o sale y salimos y desafortunadamente o afortunadamente como les acabé de mencionar, salimos en ese momento donde las acciones empezaron a caer poco a poco. Ok, perfecto. La verdad es que sí, tal cual creo que estuvieron a aprovechar y enfocarse en sus fortalezas, ¿no? Creo que esto nos da pie para la siguiente pregunta, a ver si podemos cambiar por aquí, que creo que va relacionado a un tema de qué fue lo que hicieron, ¿no? Hubieron muchísimas compañías que empezaron y que se les acabó la gasolina antes de arrancar la carrera, ¿no? Entonces, muchas empresas o están teniendo problemas o han tenido problemas. ¿Ustedes qué estrategias fueron estas que tomaron que afortunadamente los están llevando por un camino que les está yendo bastante bien? Sí, mira, lo más importante y viene también atado al tema de la bolsa y lo pongo sobre la mesa es sobre la valorización que tiene una compañía como la nuestra, en donde entramos al mercado con los precios bajos, con un potencial de crecimiento gigante. Entonces, la oportunidad de inversión es muy grande en términos de bolsa, si lo ven. Ustedes pueden ver el comportamiento de la acción. Y esto hace parte también de lo que hemos venido desarrollando. Nosotros, digamos que hemos sido una empresa en donde hemos venido trabajando con los recursos muy bien manejados. Hemos sido muy bien costo eficientemente y esto nos ha permitido seguirnos manteniendo y crecer y llegar a los mismos niveles de otras grandes compañías con muy seguramente menos de la mitad de inversión de lo que han hecho las demás. razón por la cual nos ha permitido estar hoy en día donde estamos, siguiendo, sobreviviendo como estamos. Y esa línea de optimización de recursos nos ha permitido también entender y enfocarnos en lo que debemos estar. Entonces, al principio, pues como todas las empresas, había un gran panorama de oportunidades de negocios y comerciales a dónde meterse, pero pues todavía era un poco incierto y cuando uno arranca por todas, pues también es del mismo tamaño el capital de inversión para poder desarrollar todas las líneas de negocio. Entonces, rápidamente pudimos entender y definir cuáles son aquellas que nos pueden generar ingresos lo más rápidamente posible para que el negocio vaya creciendo armónicamente y paralelamente vamos desarrollando aquellas que también son importantes, pero que tienen un tiempo, digamos que de R&D o de desarrollo mucho más largo. Entonces, digamos que supimos entender las diferentes líneas de negocio y empezamos a enfocarnos en aquellas que sabemos que tenemos ya oportunidades inmediatas que nos generen una rentabilidad y por lo tanto una sostenibilidad en el largo plazo. Yo creo que eso ha sido uno de los éxitos más importantes atado muy al tema de R&D, porque aquí arrancamos desde Colombia pues realmente a hacer todo desde cero, traer las variedades, empezar a climatarlas, ver cuál funcionan, cruzarlas, revisarlas, cómo son los procesos de estandarización de producción para llegar a unos indicadores de costo eficiencia. Siempre fuimos también muy enfocados desde la presidencia a buscar la costo eficiencia del negocio, siempre, siempre, porque siempre vimos que este mercado se iba a empezar a volver competitivo como cualquier otro mercado y desde ahí empezamos, venga, cómo producimos más barato, cómo podemos ser más eficientes, cómo producimos de mejor calidad. Yo creo que eso también fue un factor de éxito que tuvimos en cuenta para salir adelante y para seguir subsistiendo hoy en día. Buenísimo. O sea, saber decir no a todas las posibilidades que se iban abriendo para poderse enfocar en lo que realmente hacía más sentido, ¿no? ¿Cómo eran o qué eran estos indicadores que ustedes volteaban a ver? Porque hablas ahorita que tenían ustedes una sensibilidad y unos indicadores. Igual no te metas tan a profundidad, a la profundidad que puedas. ¿Qué nos puedan dar un poquito de esta idea de qué es esta sensibilidad que hay que voltear a ver en este tipo de negocio? Mira, lo más importante ahorita es entender muy bien yo qué quiero vender, a dónde lo quiero vender y cuáles son las especificaciones de ese mercado al cual yo quiero llegar y en una línea de tiempo que sea económicamente viable. Entonces, claro, hay unos mercados muy importantes, muy interesantes, a los cuales todos estamos muy interesados, pero tienen unos tiempos de desarrollo diferentes. Entonces, a eso es lo que hemos venido identificando y hemos visto tanto unos mercados muy complejos de alto valor como de pronto unos más sencillos que de pronto no son de alto valor y hemos logrado segmentar muy bien nuestro negocio. Entonces, uno de los indicadores era cómo podemos producir de una manera más eficiente con un menor costo y con una muy buena calidad y hacia allá nos enfocamos. Entonces, hoy en día, por ejemplo, tenemos dos locaciones muy importantes. una muy cerca a Bogotá. Está a 15 minutos de Bogotá. Es una zona realmente urbana porque es lo más cerca a la capital. Eso queda La Conejera, pues no creo que conozcan, pero eso se llama Cota, pero también digamos que el pueblo más cercano. Ahí tenemos toda una infraestructura montada para producción de psicoactivos donde ahí empezamos a diversificar y entender qué es la zona para psicoactivos por el alto valor, por el protocolo que habíamos montado y por toda la infraestructura que desarrollamos en esa zona y variedades o productos o canabinoles de alto valor como hoy en día es el CBG, como está haciendo el CBN. Y entendimos que deberíamos abrir hacia un mercado muy importante de CBD que hoy en día es un commodity y para eso teníamos que entrar con un costo muy barato y nos fuimos a otra finca, a otra región que básicamente son dos pisos o dos climas totalmente diferentes. Entonces nos fuimos con un sistema de producción totalmente diferente. En uno era un sistema controlado, invernaderos, certificado con GACP, por ejemplo, que es uno también de las primeras compañías en certificar los GACP, mientras que en la otra ya es un tema auto extensivo, mecanizado para producir a un menor costo y poder tener un producto en el mercado de volúmenes y de fácil ingreso. Entonces eso fue, digamos, una estrategia clara en donde hoy en día nos posicionamos y estamos desarrollando producto de acuerdo a esos mercados que hemos inventado. Híjole, me parece supremamente interesante y de muchísimo valor esto que vas diciendo, que incluso tomaron la decisión de separar y de decir, oye, son dos aproches diferentes, vamos manejándolos pues diferentes, ¿no? Yo personalmente tengo la oportunidad de asistir a uno de estos cultivos y es increíble, o sea, la verdad es que es de primer nivel lo que maneja. Metolcán ahí en Colombia y bueno, creo que mucho y el objetivo de esto y de tener a gente de Colombia es este conocimiento que nos pueden transferir ustedes a nosotros que estamos arrancando en esta industria y estas posibilidades que se van a abrir indiscutiblemente a través de estas relaciones que hoy existen, ¿no? Entonces, si podemos pasar a la siguiente pregunta que es ¿cuáles son estos, cuáles han sido los productos o lecciones que los han llevado al éxito que el mercado mexicano puede usar como experiencia para aprender? Perfecto. Uno, entender muy bien la regulación, tanto la regulación local como la regulación a la que quieran llegar, porque esa es la clave para poder desarrollar y crecer de una manera rápida. Pues para nadie es un secreto que las regulaciones nuevas, entiendo que la de México viene adaptando muchas de las experiencias de los diferentes países, especialmente Colombia y eso es muy importante, pero pues independientemente de eso va a ser nueva y de pronto van a haber unos grises, es muy importante entenderlas, saber cómo se puede manejar y contribuir a que esto se desarrolle de la mejor manera. Entonces, eso sería mi primer consejo, mi segundo sería ser muy prácticos en desarrollar las tecnologías que quieran hacer dependiendo de lo que quieran producir, si se van a cultivo, si se van a extracción, ya hay cosas que están hechas, Colombia ya ya llevamos más de cuatro años investigando con una inversión de capital importante, arrancar de cero, pues, vuelvo y digo, depende mucho de lo que uno quiera hacer, pero si quieren arrancar ya un negocio sostenible en donde empecemos a generar recursos rápidamente, que es lo que el mercado y la industria así lo requieren, pues de pronto facilita muchas cosas como que puedan tener ya las variedades que ya están estabilizadas en el trópico, como lo que nosotros ya hemos venido haciendo hace más de dos años, seleccionamos variedades, tenemos cruces, las hemos estabilizado, conocemos muy bien cómo se comportan en diferentes regiones, con diferentes tipos de manejo, conocemos muy bien hoy en día los yields que podemos tener de esas variedades y no solo en flor, sino ya hemos ido hacia extracción, hacia destilados, hacia cristales, hemos hecho todo el análisis de investigación de lo que corresponde cada una de las variedades y económicamente, cuánto nos cuesta, cuánto cuesta un cristal, cuánto nos está costando un destilado, cuánto está costando un full spectrum, garantizando la calidad y la trazabilidad de los mercados que como si lo exigen, entonces eso para mí, yo creo que México debe aprovechar ya ese conocimiento que ya se generó en un país como Colombia donde vuelvo y repito hay una inversión muy grande que fácilmente pueda aprovechar y lo otro es un consejo súper importante es que hay que ser flexibles, esto es un negocio como yo estoy seguro que muchos de los que estamos acá que hemos sido emprendedores y pues en el emprendimiento uno tiene que ir pivoteando y si no es por acá, por acá claro, con un plan y una estrategia clara y definida, eso sí es indudable que lo tengan, pero puede que lo que pensaban en ese momento no funcionó y tienen que tener la estructura rápida para poder voltear y seguir, que yo creo que esos son los temas que ha impactado a muchas de las industrias aquí en Colombia es que se quedaron pensando que debe ser un negocio y se quedaron ahí y se quedaron ahí y si no cambian pues es muy complicado que puedan subsistir entonces sí es bueno aprovechar de lo que Colombia ha desarrollado a más que cuando nosotros arrancamos también y veíamos las experiencias afuera pues que habían en Europa, en Estados Unidos, en California, sí había tecnología y desarrollo pero estamos hablando de dos países diferentes, aquí estamos en el trópico y en el trópico no solo es clima sino la gente y todo funciona diferente entonces yo creo que lo que hemos desarrollado les puede funcionar a ustedes mucho y un principal consejo es déjense aportar y ayudar de ese tipo de experiencias que les permiten a ustedes hacer un spin-off de su negocio mucho más rápidamente. Definitivamente el mercado colombiano es pues ya aprendió, vamos tomando por ahí las lecciones aprendidas y vamos aplicándolas así es porque un comentario mucho del tema de la genética no sé si lo dijiste de esa manera pero hablabas del tema de la semilla de cuidar de todo ese tema no sé si puedes profundizar un poquito más por ese lado de por qué la importancia de eso. Claro, aquí si uno ve la cadena de valor del negocio arranca desde las variedades y desde los strings entonces es súper importante tener una muy buena selección y esa selección va atado a cómo se comporta esa variedad en los lugares en los que la queremos producir entonces eso es un tema que ya tiene una investigación de mínimo un año porque te digo nosotros hoy en día hemos evaluado más de 86 genotipos en menos de dos años y de los cuales los 86 hemos registrado ya hoy en día dentro pues ustedes saben que en Colombia la entidad que es el ICA que permite usar este tipo de variedades hay que registrarlas nosotros hoy en día tenemos registradas 12, 13 variedades 4 psicoactivas y los restantes no psicoactivas de esas no psicoactivas tenemos variedades de CBG muy interesantes y hemos venido entendiendo no solo a nivel agronómico cómo se comportan sino también a nivel de productos y dependiendo del tipo de productos hay unas variedades que son muy interesantes para cristales tienen unos rendimientos y unas deficiencias interesantes y hay otras variedades también muy interesantes digamos para Full Spectrum por su contenido de terpenos y cada una de las variedades tiene también un comportamiento diferente dependiendo del sistema de extracción que tienen y nosotros hemos venido haciendo eso y hemos venido haciendo eso desde tecnología agrícola desde producción de plantas in vitro nosotros hoy en día todas nuestras plantas son producidas a través de un laboratorio in vitro que nosotros mismos montamos y estructuramos para guardar todo nuestro banco de germoplasma y para hacer la renovación constantemente en nuestras plantas madre y también permitirnos vender esquejes a diferentes clientes entonces Metcolcana ha logrado dentro de la integración y la cadena de negocio que tiene generar unidades de negocio que sean rentables y autosuficientes dentro de la misma cadena entonces hoy en día fitomejoramiento es una unidad de negocio que proporciona genéticas y laboratorios servicios de laboratorio de maquila de in vitro hacia terceros entonces ahí hay un tema también importante no sé si te la contesté Sí, sí, sí completamente y creo que ha generado mucho interés de parte de la gente que está aquí y al final vamos a tratar de resolver la mayor cantidad de las preguntas que están poniendo sin embargo algo que me quedó de esto que dices es supremamente importante tener claro el objetivo que se va a buscar ¿no? cómo se va a transformar qué proceso es el que se va a utilizar y en función de eso la genética que se va a utilizar ¿no? creo que podemos pasar aquí a la siguiente pregunta que probablemente va a resolver muchas de las dudas es ¿cómo puede Metcolcana formar parte de la industria en México? Mira uno de los uno de los temas más importantes que ha tenido Metcolcana que de pronto no lo mencioné y aprovecho para esta pregunta darles a conocer sobre porque Metcolcana hoy en día es un caso de éxito y nos sentimos orgullosos de lo que hemos hecho es que nosotros estamos abiertos a los negocios y estamos abiertos a las oportunidades no somos una compañía cerrada donde todo el conocimiento nos quedamos con nosotros sino realmente queremos compartir y desarrollar alianzas y realmente nos interesa que a todos nos vaya bien pues porque el mercado es muy grande hay muchas incertidumbres que entre todos las podemos desarrollar y eso nos ha permitido entender cómo generamos valor también a los aliados a nuestros proveedores a la gente que está arrancando a la gente que necesita una semilla a la gente que necesita un servicio de extracción o a la gente que necesita una ayuda en la distribución en la cadena de abastecimiento o un tema comercial y hacia eso nos hemos abierto entonces nosotros hoy en día como te decía en el tema de agro ofrecemos nuestras semillas que hemos desarrollado que mucha gente las guarda para ellos mismos nosotros las ofrecemos a terceros y hemos venido vendiendo semillas desde el momento que arrancamos tenemos más de 50 contratos de abastecimiento con productores que están interesados en comprar la semilla porque se sabe que en Colombia las personas que a diciembre del año pasado debían haber escrito unas variedades para poder evaluar registrar y poder usar aquellas que ya se les pasó el tiempo y no lo hicieron que creo que fue hace dos años si no me equivoco tienen que comprarle un tercero que ya está registrado nosotros abrimos la oportunidad a toda la gente que quisiera y los traemos y a través de contratos de abastecimiento les ofrecemos nuestras variedades a unos precios muy muy razonables cuando el mercado estaba hablando de unos clones a unos precios de 5, 10, 8 horas nosotros salimos al mercado con un dólar el clon enraizado esto que es nosotros queremos que esto siga que funcione nosotros conocemos que el mercado se está apretando y los trozos se están apretando y por lo tanto yo no le puedo vender un esqueje a un clon a un productor a un precio elevado si quiero que sea rentable o sostenible en el tiempo entonces nos ajustamos a los costos y sabemos que ese es el valor a ese valor a nosotros nos da porque hemos sido costo eficientemente en la producción del mismo esqueje y por ejemplo para eso es un caso digamos de éxito que te cuento los servicios de extracción montamos una planta donde no es solo para Mercolcana sino realmente es una compañía que hace parte del holding que se llama Extralia pero que le presta servicios a terceros tanto a Mercolcana como a terceros y nos abrimos y traemos a nuestros mismos competidores a los que quieran y les mostramos lo que hemos venido haciendo el conocimiento hay que darlo para generar negocios y hacia allá nos hemos enfocado montamos también digamos un negocio de operación con un tercero dentro de nuestra misma facilidad entonces nosotros nos encargamos de operar absolutamente todo y el tercero puede disponer de su parte de flor, aceite o lo que quisiera como él lo quiera y así estamos abiertos ¿por qué a México una oportunidad importante? pues porque vemos que allá dependiendo de la inversión y el desarrollo que se quiera dar estamos totalmente abiertos a venderles esquejes a asesoramiento técnico implementación operaciones de compañías alianzas comerciales desarrollo de JVs para ya sea el manejo de ellos o en el momento que se pueda también exportación de flor digamos que a lo que la regulación lo permita que podamos tanto para las partes volvernos más sostenibles y autosuficientes que generemos ventas rápidamente estamos totalmente abiertos a ese tipo de alianzas en México como te digo no solo APIs productos terminados que ya tenemos que se puedan arrancar a vender directamente allá todo lo que nosotros consideremos que ya lo hemos desarrollado y que se pueda arrancar directamente allá estamos totalmente abiertos como a recibir inversión si también así lo puedes si también así se requiriera por parte de empresarios o capitales mexicanos o sea muchísima apertura básicamente es aquí está el negocio de las posibilidades y vamos viendo qué se puede hacer creo que esto nos da pie a la siguiente pregunta que es ¿cuáles son las perspectivas de crecimiento o inversión para Mezcolcana en México? creo que mucho ya lo contestaste pero igual puedes profundizar yo creo que dividiendo nuestra compañía en los diferentes segmentos todos desde la área de genética pueden acceder perfectamente a nuestras genéticas que ya están estandarizadas en el trópico y en el trópico ustedes saben que Colombia al igual que México tiene diferentes pisos térmicos y por lo tanto hay diferentes climas me imagino que el clima del DF no es el mismo que el de Tabasco y así sucesivamente nosotros hemos podido desarrollar nuestras variedades en diferentes pisos térmicos en Colombia en casi todos donde hemos hecho las pruebas de evaluación agronómica que se llaman acá y cada una se comporta de una manera diferente y podemos entregar ese conocimiento a esas empresas que quieran arrancar o iniciar en temas de cultivo como también el conocimiento y aceleramiento en todo el manejo agronómico técnico y demás que refiera que signifique producir flor como también eventualmente podemos ofrecer nuestra flor o nuestra biomasa para que las personas que estén pensando más bien es en montar industrias de aprovechamiento de los derivados puedan de una vez con el material arrancar a hacer el aprovechamiento y extracción de estos derivados teniendo en cuenta un material ya estabilizado con unas normas y una certificación JCP que los ampara para que puedan rápidamente generar el mercado si también quieren temas de extracción también lo podemos revisar y mirar hemos desarrollado digamos que nosotros hemos sido muy curiosos en todo lo que está en el mercado sobre extracción hemos traído máquinas de afuera hemos hecho nuestras propias máquinas hoy en día tenemos tres sistemas de extracción diferentes en nuestra facilidad y es conocimiento al final que vuelvo y digo que si yo era arrancado desde el principio yo hubiera querido arrancar primero lo más rápido posible generalmente que ponerme a desarrollar una cantidad de conocimiento que no tenía entonces eso también está dispuesto para ustedes para que lo puedan desarrollar si quieren venir a conocer nuestras facilidades también si quieren venir a entender cómo funcionan los temas de trazabilidad y certificación también nos hemos certificado en GCP estamos certificando nuestra planta en GMP hemos certificado un laboratorio de fórmulas de fórmulas magistrales una central de mezclas en el registro Inbrima que es una de las pocas compañías que tiene un laboratorio que le permite hacer este tipo de formulaciones magistrales en el área de productos también tenemos APIs disponibles para lo mismo ya para esa industria en México que se quiere enfocar más hacia la comercialización o hacia el aprovechamiento y desarrollo de producto terminado tenemos los APIs para que puedan arrancar desde ya y también el producto terminado tenemos varias fórmulas magistrales y varias formulaciones desarrolladas que también estamos dispuestos a abrir si ya se quiere abrir un canal directo netamente comercial entonces yo veo el espectro el espectro bien amplio a todas las posibilidades buenísimo supremamente interesante creo que podemos pasar por aquí a la última pregunta hablabas por aquí de un tema de que han ido adoptando y que hoy la extracción la hacen a través de tres diferentes métodos o de tres diferentes máquinas que han ido como aprendiendo creo que tiene mucho que ver con esta pregunta y es ¿qué impacto ha tenido en el crecimiento de MedFolcana el desarrollo de la tecnología y su adopción? todo todo o sea esto ha sido un tema eso es un tema y también ser muy práctico porque uno se puede y va muy atada a la primera pregunta que me hablaste sobre sobre el capital necesario para desarrollar y generar el R&D un R&D puede ser tan grande como uno lo quiera desarrollar pero está en la compañía en cómo volver y aterrizar un R&D con la perspectiva de negocio o sea al final ese R&D tiene que ser un CAPEX con un Payback así lo vemos nosotros y eso hace parte de entender muy bien cómo desarrollar las tecnologías y qué tipo de tecnología sí qué tipo de tecnología no o cómo adaptar tecnologías porque de pronto lo que sirve para allá no sirve para acá y eso hay que serlo claro entonces hemos desarrollado por ejemplo trajimos una máquina una tecnología de extracción enzimática eso es una tecnología italiana que si no me equivoco es la segunda máquina en el mundo donde está montada la primera la montaron en Canadá y esta ya la versión muchísimo mejorada esto tiene una tecnología muy importante y es que no tiene solventes o sea no tiene solventes químicos realmente se hace la extracción de los canarios a través de enzimas entonces es un producto que en el mercado orgánico o en el mercado saludable tiene una demanda muy importante adicional trabaja con flor fresca entonces no hay que entrar en procesos de secado y el proceso de secado no sólo como inversión porque el secado tiene una inversión dependiendo de cómo uno también lo quiere desarrollar cuando empezamos a ver por ejemplo los temas de secado digamos inversiones gigantescas para secar y otras no al final terminamos desarrollando nuestro tipo de secado nosotros nuestro es una tecnología que adaptamos de acuerdo a lo que entendimos y aprendimos y nos funciona perfectamente eso es una tecnología que perfectamente se puede compartir con un tercero pero volviendo al tema del manejo de la flor fresca entonces no sólo es la inversión del proceso del costo que yo tenga sobre el secado sino también el fresco conserva muchísimo más los canabinoides que ese es el temor que se tiene en el secado perder canabinoides y eso nos pasa cuando nosotros entramos al cuarto al cuarto de refrigeración que no me acuerdo si tú en ese momento entraste el aroma es una vaina un espectáculo entonces el aceite que sale es un aceite muy aromático y lo otro que para la regulación nuestra es que es un sistema de extracción en donde yo no concentro sino yo a través de un carrier los contenidos de canabinoides no me excede por ejemplo el THC nunca por encima del 1% termino con un full spectrum por el punto 2 puede ser fácilmente comercializado en cualquier parte sin necesidad de hacer ninguna dilución entonces esa es una máquina de tecnología yo creo que interesantísima donde hemos venido entendiendo listo la trajimos y bueno y ahora cómo se pone en marcha y esto cómo funciona y cómo capacitamos a la gente y cómo la desarrollamos también tenemos un sistema de extracción en etanol en donde hemos pasado de crioletanol al etanol y hemos entendido las diferencias y hoy en día ya tenemos un sistema de etanol muy bien estructurado con una capacidad bien importante de más de 600 kilos de flor seca diarios y nos ha permitido digamos estandarizar ese proceso en la destilación lo mismo en la destilación tenemos destiladores que hemos desarrollado nosotros acá como también hemos importado destiladores de afuera tenemos los dos equipos funcionando cada uno tiene sus pros y sus contras dependiendo de lo que yo quiera hacer también tenemos unos equipos de cristalización donde también nos importamos y nos ha ido muy bien digamos en todo este proceso de montar pero la tecnología tiene que ir muy enfocada hacia lo que yo quiero hacer y hacia donde yo quiero hacia donde yo quiero hacia donde yo me quiero dirigir y enfocada hacia lo que yo me quiero gastar o lo que yo tengo capacidad de invertir y aparte mucho ha sido este ir adaptándolo no necesariamente como viene así lo echas a andar sino que vas aprendiendo y vas mejorando y vas haciendo esas adaptaciones ¿no? siempre hay ajustes siempre bien buenísimo esta es la última pregunta así que vamos a pasar a algunas de las preguntas que han hecho este ¿con qué inició su negocio Metcolcana? quiero asumir que con qué infraestructura o con qué objetivo más o menos por ahí creo que podría ir la respuesta bueno si es si es infraestructura nosotros arrancamos con una startup nosotros arrancamos tres personas Felipe de la Vega que es el presidente Chris Reed que es el CFO y yo y nos sentamos y dijimos bueno ¿qué vamos a hacer? ¿cómo lo estructuramos? ¿cómo van? digamos desde el punto de vista de bolsa ¿qué queremos hacer? pues tipo de inversión ¿qué queremos hacer? y el punto de vista operativo ¿cómo lo vamos a hacer? nos sentamos y estructuramos y empezamos a montar pero aquí viene el tema de la inversión y empezamos a crecer nosotros mismos como cualquier startup donde todo hacíamos todo y éramos tres y entre todo empezamos y poco a poco fuimos contratando a otra persona otra persona pero muy rápidamente llegamos a tener 160 empleados por la misma cantidad de infraestructura que empezamos ya a desarrollar pero arrancamos para hacer los concretos arrancamos con una finca licenciada que es la finca que les digo que queda en Bogotá que sus fincas son más o menos 32 hectáreas licenciadas arrancamos inicialmente con 3 hectáreas y arrancamos montando de a poquito arrancamos los primeros invernaderos para hacer las pruebas de agresión agronómica después de que entendimos y adaptamos empezamos a ir queciendo escalonadamente poco a poco hoy en día ya tenemos más de 8 hectáreas bajo dos sistemas indoor y outdoor establecidas y listas para siembra donde continuamente estamos sembrando si esa era la pregunta creo que la respondí sí, sí, sí claro o sea no necesitas tener ya todo el capital no una buena idea ganas de trabajar y algo de conocimiento y un modelo de negocio pues medianamente estructurado ¿no? con esta capacidad de adaptarse nos preguntan también ¿tienen pensado crear alguna criptomoneda? ¿puedo adquirir acciones de ustedes? por ahora no pero estamos abiertos y yo estoy seguro que eso es una idea que no podemos conversar con Felipe pero no en temas de criptomoneda no de hecho yo sé que hay varios participantes que han trabajado con nosotros y saben perfectamente que somos de esas personas súper abiertas a los negocios y la otra claro que sí pueden comprar nuestras acciones se pueden meter en New Stock Exchange en Canadá y ahí están transando las acciones y pueden comprar permanentemente como cualquier como cualquier acción pública en Canadá actualmente buenísimo ¿cómo se puede encontrar esa información de variedades adaptadas al trópico? ¿hay bases de datos especializadas? directamente con nosotros nos contactan nosotros ya tenemos fichas técnicas establecidas para cada una de las variedades en cada una de las zonas con resultados específicos de cada una de las zonas con sus respectivos HPLCs de cada una de las potencias nosotros en nuestro proceso R&D somos muy meticulosos y hemos logrado estandarizar todo entonces para las pruebas ya hay unos formatos establecidos y unas caracterizaciones de las variedades que nos permiten elegir cuáles van y cuáles no van eso está todo totalmente documentado y las variedades como les digo tienen fichas técnicas con nosotros mismos en nuestra página web o a través ya pues Santiago les pueden mandar mis contactos para que la gente pueda acceder directamente a nosotros pero sí la información está a través de fichas técnicas y también abiertos a que vengan y las conozcan acá nosotros estamos abiertos no solo a que les mandemos las fichas si quieren venir y verlas en vivo como funcionan también las tenemos vale la pena la vuelta este y esta creo que es la última pregunta hasta ahorita que es utilizan blockchain para trazabilidad y si no lo ven como una buena oportunidad si lo vemos como una muy buena oportunidad y no lo utilizamos porque parte de lo que hemos venido nosotros desarrollando en nuestro proceso de estandarización es primero hay que estandarizar muy bien los procesos para entrar a sistematizarlos o entrar a tecnologías que le permitan a uno generar mayor eficiencia en los flujos de información de lo contrario lo que termina pasando es si no tienes todo estructurado cuando te metas en un sistema de blockchain o cualquiera que te quieras meter tienes que hacer muchas parametrizaciones y modificaciones para poder mantener ese sistema funcionando muy bien eso nos pasó digamos nosotros empezamos a mirar diferentes software para digitalizar toda la trazabilidad de nuestros cultivos y hoy en día existen muchísimas alternativas y valen una cantidad de plata pero lo que dijimos es primero estandaricemos nuestros procesos antes de meternos a implementar un software y empezamos a desarrollar nosotros directamente entonces empezamos a con códigos de barra tú vas a hacer nuestro cultivo pues tú lo conoces todo está totalmente codificado desde la desde la de la fitomejoramiento hasta la propagación todo hay una trazabilidad completa donde hay un código y se sabe exactamente de esa planta de dónde viene es cuánto se cosechó qué potencia tiene todo y eso lo hemos desarrollado directamente nosotros entonces para llegar a esos niveles de tecnificación totalmente de acuerdo yo sí creo en el blockchain y creo que efectivamente uno tiene que tener la tecnología pero mi recomendación es primero estructuren y estandaricen procesos para poder migrar a ese proceso de cualquier plataforma tecnología baby steps ¿no? este hacen otra pregunta por aquí ¿cuál fue el obstáculo más grande al que te enfrentaste como empresa innovadora? yo creo que varios uno de los temas importantes era la falta de sí de conocimiento real del negocio a nuestra zona digamos las variedades cómo se comportaban entonces empezar a desarrollarlo es tiempo y es venga ¿y cómo se manejan? ¿y cuánta luz le vamos a poner? ¿y cuánta agua? ¿y cuánto fertilizante? ¿y si estamos o no estamos dentro de los dentro de los márgenes que requerimos de acuerdo al modelo financiero que teníamos? ¿si se adaptan o no se adaptan? entonces eso es un tema que hay que arrancar si a mí me lo entregan de una vez pues yo ya me estoy ahorrando mínimo mira si te va bien el proceso el proceso de registro en Colombia te puede tornar un año solo registro no estoy hablando de investigación y el proceso de investigación te puede tornar otro año ya se están hablando de dos años dos años dependiendo del tamaño del negocio pues son dos años que no estás vendiendo y son dos años de capital importante y otro también digamos otro reto realmente que yo lo veo es el mercado entender muy bien cómo quiere el producto qué quiere el cliente porque eso también es nuevo para el cliente el cliente quiere el producto pero tampoco tiene claro qué quiere entonces es es entender muy bien cómo lo quiere venga cuáles son las características cómo logro yo realmente cumplir entonces eso es uno de los temas eso es uno de los temas importantes que está pasando hoy en día en el mercado buenísimo Nicolás este para finalizar me gustaría digo aquí el objetivo de esta sesión es para la industria agro entonces no sé si tengas por aquí alguna recomendación este algo de conocimiento que nos quieras compartir que no nos has compartido aún que crees que puede aportar a toda la gente que está con interés en interés en esta industria ya sea que cultiven algo más y quieran hacer una migración o que tengan interés en empezar no sé si hay algo que nos quieras compartir que crees que pueda sumar sí yo digamos que a nivel de recomendación y lo hago en todos los proyectos que he desarrollado en mi vida en temas de agro yo llevo más de más de 18 años de experiencia montando temas agrícolas en diferentes en diferentes cultivos y uno tiene en este tipo particular porque esto es este es un negocio pues que dependiendo hacia donde te quieras dirigir puedes irte al pharma puedes irte al commodity o puedes irte a un producto nutracéutico o un producto de belleza dependiendo de lo que quieran tiene una trazabilidad y una exigencia diferente entonces sí es muy importante desde el punto de vista agro estandarizar muy bien los procesos estandarizar muy bien los procesos y teneros indicadores claros económicos que me permitan a mí ser rentables en el negocio agro como tal si yo me dedico a producir flor entonces ¿cómo yo hago para ser rentable en la producción de flor? y eso es lo que hemos hecho en Metcolcana Metcolcana independientemente que estemos integrados cada uno es una unidad diferente entonces agro tiene que ser autosuficiente en la producción de su flor y su biomasa que se la venda dentro de la misma unidad a Metcolcana para hacer proceso de productos sí pero tengo que ser competitivo en cuanto a precios y a calidad de productos entonces montar una estructura agro que me permite también ser competitivo para venderle a terceros a mí o al que sea entendiendo y sobre todo entendiendo muy bien el mercado porque hay gente que se mete listo es que nos vamos a meter en cannabis y eso tiene que ser última tecnología y de pronto no es así entonces hacen unas inversiones gigantes salen con un costo de flor muy alto y cuando se dan cuenta los precios cayeron y no los está dando y dicen pero ¿cómo así? entonces es que de pronto ese no era el mercado a que debían apuntarle y de pronto esa no era la infraestructura que se requería para ese mercado entonces es muy importante que lo estructuren muy bien y desde el punto de vista agro busquen busquen personal capacitado no necesariamente pues si tienen la posibilidad de que alguien se los entregue es mucho más rápido para que no arranquen de cero eso es mi primer consejo y se me olvidó desde el principio pero si quieren realmente hacerlos de cero uno tengan un asesoramiento ojalá de países tropicales que ya han venido avanzando en el tema y dos busquen gente en agro que ya tenga una experiencia importante en cadena de abastecimiento con despachos constantes o sea que estén enfocados hacia el abastecimiento hacia el cumplimiento hacia la exportación hacia la calidad y hacia el cumplimiento de procesos dentro de temas agrícolas y busquen muy bien la sostenibilidad de los cultivos oiga como me diferencio eso es un cultivo que tienes que manejarlo de alguna manera orgánicamente pero como logro yo ser cada vez más un cultivo sostenible que genere menos impacto como utiliza menos agua como utiliza mejor los insumos y esto volverlo estandarizado que es lo que te decía el mismo tema de los indicadores híjole súper valioso por aquí nos hicieron otra pregunta que si tienes tiempo por aquí creo que nos quedan tres minutos entonces a ver si la podemos contestar es ¿qué perfiles serían buenos en un equipo que apenas va empezando? agrónomos abogados biotecnólogos buenísimo esa es una pregunta excelente nosotros nosotros tenemos de todo hoy en día pues porque nos hemos enfocado a desarrollar y estamos integrados verticalmente pero digamos que va muy enfocado hacia donde te quieras enfocar entonces si es un tema netamente de producción de flor y quieren enfocar su tema hacia agro pues claramente un equipo agronómico idealmente una cabeza técnica agronómica y de ahí para abajo pues toda la organización agronómica que conlleva las labores pero va bien un tema de capacitación que vuelvo a decir que si viene una persona de cualquier negocio agro lo va a entender y lo va a poder desarrollar que ojalá esté atado hacia la exportación para que conozca los temas de trazabilidad si estás pensando en temas de extracción y desarrollo de productos o desarrollo de fórmulas pues tienes que sí o sí empezar a revisar perfiles de ingenieros químicos o químicos farmacéuticos ingenieros industriales para los temas de las plantas nos ha funcionado muy bien que están muy atados a los procesos pero también es importante que tengas los químicos farmacéuticos están divididos en diferentes especializaciones hay unos que están directamente desenfocados hacia aseguramiento entonces si quieres montar una planta con todas las normas de seguridad pues tienes que buscar un químico farmacéutico con experiencia en aseguramiento y control de calidad si vas también hacia la producción pues tienes que tener un químico farmacéutico enfocado hacia la parte de producción también entender muy bien la legislación en Colombia exigen que haya un DT generalmente creo que es un ingeniero químico o un químico farmacéutico entonces allá hay que ver si se exige o no se exige y si lo requieres pues necesitas eso yo por ejemplo dentro de mi equipo también tengo biólogos con doctorados que nos han ayudado en todo el proceso de fitomejoramiento y cruces ¿quién más te digo? bueno pues obviamente administradores, economistas dependiendo vuelvo a decir dependiendo de la magnitud del negocio nosotros porque somos una compañía en bolsa y hemos venido creciendo pero como te digo arrancamos tres yo agronomo Felipe financiero y Cris financiero y contable entonces y de ahí empezamos a tener una gran cantidad de perfiles pero vuelvo a decir el perfil está más atado de lo que quieras hacer y sobre eso estructuralo y estructuralo del tamaño que lo quieras desarrollar porque si no entonces después te terminas teniendo una nómina gigante una operación chiquita que no te pagan la nómina y tienes un desgaste de capital muy grande Buenísimo Nicolás pues la verdad es que ha sido súper valioso estoy seguro que para todos todos los aquí presentes también han aprendido mucho es es bastante validador escuchar esto de parte de alguien que tiene una trayectoria tan exitosa en la industria y que ha llevado una empresa de esta manera como han llevado ustedes Metropolcana entonces pues un gusto que estés aquí un gusto platicar contigo y muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir este conocimiento con todos No Santiago a ti muchísimas gracias y te felicito porque creo que esto es una oportunidad espectacular para todos tanto la gente que está arrancando a las que ya están interesados a los que venimos acá y pues podemos aportar nuestro gran manera creo que creo que esta es la forma de hacerlo nosotros ya los conocemos a ustedes desde hace un tiempo atrás son un excelente partner y creo que van a hacer un excelente trabajo allá los felicito y nada aquí estamos para lo que ustedes consideren que les podamos ayudar con muchísimo gusto muchísimas gracias Nicolás y muchísimas gracias a todos y pues seguimos en el Summit un gusto hasta luego chao que estén muy bien